El gobierno del presidente Nayib Bukele se mantiene trabajando por el bienestar económico de la población, a través de estrategias integrales, puestas en marcha de forma coordinada entre las distintas instituciones del Estado. Los agromercados son parte de este esfuerzo que busca cuidar el bolsillo de todos los salvadoreños y está contemplada en la fase 1 del Plan Económico para El Salvador, anunciado recientemente por el mandatario. Este día estos centros de distribución continuaron recibiendo a más compradores para que puedan acceder a frutas y verduras frescas, a precios asequibles y justos. Desde hoy, estos lugares comenzaron a atender desde más temprano, tal como lo anunció ayer el presidente Bukele. Actualmente son 30 agromercados los que han sido instalados, con el propósito de acercar a los productores con la población y que así puedan comprar productos básicos para su alimentación, sin intermediarios. Este mecanismo permite que los salvadoreños puedan adquirir los insumos a costos más bajos. Dos de los agromercados visitados y que iniciaron a las 6 de la mañana son los ubicados en el Parque Central de San Juan Opico, en La Libertad Centro y en el Parque Central Noé Canjura, en Apopa, San Salvador Oeste. No, pues que están bien, porque la verdad que ayudan a la economía bastante, la bolsa, pues nosotros los salvadoreños y la población en general, ¿verdad? Pues están económicos porque ayer pasé a comprar ahí a la Maxi, pues hay mucha diferencia en el precio. Diana González. Bueno, pues es una bendición, primeramente es una bendición de Dios para nuestra familia, verdad, salvadoreña, para nuestros bolsillos, ya que por experiencia que he sido una persona que ha iniciado un emprendimiento, verdad, se compra, podríamos decir que nos ahorramos un 40, un 50% de lo que podríamos comprar en los mercados comunes, ¿verdad? Entonces para mí es una bendición, eso yo lo puedo llamar como una bendición que Dios nos ha dado gracias a que es el presidente que le ha puesto, la sabiduría que él le ha dado. Yo lo puedo tomar como una bendición. Beatriz Echeverría. Pues, pues bastante bien porque la verdad uno se ahorra un montón y pues todo lo llevan en orden también, en buen producto y pues le ayuda bastante a uno con la economía más que todo. Sí, bastante los precios porque quizás es como un 30, 40% de descuento acá a lo que uno sabe gastar en otros lados. Son beneficios, porque la verdad que yo aquí llevo para comer otro, otro tiempo más. Allá son las tiendas, son tres y aquí cuatro. Mi familia comemos más. Es excelente, está bueno, está bueno porque, pues sí, uno al ir al mercado es más cariñoso. ¿Hasta el cambio? Sí. Nosotros aquí desde que empezó, aquí venimos a, así es, porque es más económico, pues. Calvo, guardado. Dale, gracias al proyecto que tiene el gobierno por mandar este beneficio pues a la población, va, porque a veces en los mercados que son locales donde la gente llega, pues a veces tienen un poco más caro, va. Es un beneficio para la población, es donde todos lo suplimos de lo que el gobierno está haciendo, va. Es excelente, está mejor aquí venir a comprar lo que es al área de las alcaldías donde están instalando los vendedores, va, porque está un poco más cómodo el precio. Juan Antonio Ortega Dubón. Sí, la verdad que he visto bien el proceso, está bien porque está más barato, más cómodo. He sentido el cambio bastante. Bueno, que gracias, le agradecemos mucho porque, pues, como siempre he dicho, Dios lo ha puesto en nuestro camino y, pues, que siga adelante. Laura López. Muy agradecido con él por todo lo que ha hecho, porque la verdad ha hecho bastantes cosas, ha trabajado muy bien, nos gusta como él trabaja. Igual, bien, está bastante, bastante bien todo. Los precios también, bastante diferentes al precio del mercado. Morena, muy cruz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.